Oye, tío, tengo un mosqueo, tío. El niño me tiene muy harto, ¿eh? Me tiene muy harto. Que está todo el día imitándome, coño, el niño. A ver, Maite, dile al niño que deje de imitarme. Niño, dejad de asallar gilipollas. Maite. Dime. Te quiero como no he querido a nadie. No, si esto me pasa a mí. Madre mía, a la mañana callabas con esa cara. ¿Qué te pasa? Pues que hoy he discutido conmigo misma. Bueno, ¿y qué? Que al final te haría razón. Era como yo decía. Madre mía, madre mía, qué pedazo de arroz con gambones, ¿eh? Conejos. Y caracoles me voy a hacer, vamos, le voy a echar un poquito de pimentón, un poquito de rollo y lo voy a bañar con un vino tinto. Así por lo harto para que cueza ahí el arroz en el vino tinto. Paco. ¿Qué? Yo te he dicho a ti alguna vez lo bien que cocina, que hay que ver qué textura le da a las comidas, qué fascino, qué flipo cuando como lo que tú cocinas. ¿Te lo he dicho alguna vez? No. Entonces, ¿por qué sigues cocinando? No. 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 Gracias. Gracias.